¡Chicos! Chicos, quiero presentarles a mi amigo Julio. Es hijo de la célebre Angélica Zamora. Y no puede negarse a hacer una canción con nosotros. Me invitas a tus fiestas y no te gusta bailar. Me tienes aburrido, siempre quieres hablar. No es una fiesta, no, 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 no es una fiesta. No me vuelvas a invitar, si no quieres bailar yo me voy. Los discos del display no se escuchan jamás. Parecen todos viejos, no les gusta bailar. No es una fiesta, no es una fiesta. No me vuelvas a invitar, si no quieres bailar yo me voy. ¡Sí! 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 Let's Go. ¡Sí! ¡Sí! Tu fiesta no me gusta ni tu forma de ser Yo quiero que te portas como una mujer No es una fiesta, no, no, no No es una fiesta No me vuelvas a invitar Si no quieres bailar yo me voy Me quieres demostrar que sos una intelectual Hablando todo el día nunca quieres bailar No es una fiesta No es una fiesta, no, no, no No me vuelvas a invitar Si no quieres bailar yo me voy No me vuelvas a invitar Si no quieres bailar yo me voy No me vuelvas a invitar Si no quieres bailar yo me voy No, 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 no Si no quieres bailar yo me voy